Música Hola amigos, aquí vamos a hacer un chaufán es arroz el arroz lo hice yo ahorita con esta arrocera entonces voy a llevar pescado camarón huevo brócoli zanahoria y el rabito de la cebolla cambray entonces lo que prosigue es que ya se hizo todo, en una taza se pone el consomé de de pollo entonces vamos a lo que prosigue entonces ya le eche yo aceite yo uso este tipo de aceite es altea entonces ya le eche yo el aceite lo voy a dejar ya saben ustedes que yo cocino en microondas entonces vamos a abrir el microondas ahí está lo ponemos en el microondas lo dejamos por cinco minutos y ya que salga ahí seguimos el proceso bueno después de cinco minutos que ya va el arroz ahí con aceite se saca el recipiente le vamos a echar el huevo le echamos el huevo que así es el huevo trata lo de moverlo con la cuchara grande batirlo muévelo espérame a todo va una porción de aceite ahí está le pones por favor el brócoli le mueves ahí está ahora le vamos a tratar de echar por arriba media taza de consomé de pollo le mueves por favor no muy recio para que no se bata ahí está ok lo dejamos en en el micro de nuevo tres minutos y regresamos bueno pues de tres minutos ya faltan cuarenta segundos ahorita vamos a hacer con el proceso de de echarle la cebolla morada chile zanahoria y los rabitos de la cebolla cambray bueno ahí paramos por favor el chile y la la cebolla ahorita que termines para que batas todo echarle la zanahoria también para que sea al mismo tiempo y no se llegue a batir la si y no se llegue a batir el ahora si con cuidado desde abajo hasta arriba le echamos el consomé y este lo dejamos para que deshidrate el brócoli y la zanahoria por tres minutos y regresamos pues ya faltan tres dos uno fuera bueno vamos a lo que prosigue ahora como checan miren no se ve el arroz batido ni nada se le echa el camarón se le echa poquita sal ajo y le damos una movida porque ahí sigue el pescado y como sobró poquito del consomé se le echa ahí está y lo dejamos por tres últimos minutos en total se hace desde el arroz hasta hasta ahorita son tres tres seis tres nueve tres son diecinueve minutos en microondas bueno regresamos bueno ya diez seis cinco cuatro tres dos uno bueno esto es el chaufan chaufan de camarón con pescado si ahorita mi esposa lo va a servir ahí en un plato para que vean como quedó esto lo hacemos a un lado pues así es como queda señores el chaufan lo puedes acompañar con una salsita con galleta con tostada como tú quieras comida chile hecha por chazán gracias por vernos y recuerda comentar suscríbete ya a través de facebook punto com diagonal chazán de tracker y en diferentes páginas de las redes sociales chazán the master of the track chazán chazán ti chazán 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 chazán